Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. En Cali avanza la investigación por el macabro hecho en el que un hombre dio muerte a su esposa y a sus dos hijos de 7 y 9 años de edad. Eduardo Manzano nos cuenta los detalles, lo que han dicho los investigadores y qué se sabe del presunto criminal, Eduardo. Mónica, muy buenas tardes. Los investigadores encontraron en el sitio de los hechos, dentro de la vivienda, donde además funcionaba una peluquería y residía la familia, una nota en la que el hombre señalaba que tenía problemas con su esposa y esa habría sido la causa de este triple homicidio. El hombre se encuentra muy delicado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica del sur de Cali. En el barrio Alameda, sur de Cali, los vecinos describen a Johan Francisco Ospina como una persona tranquila. Es el peruquero más reconocido en la zona, por eso no se explican lo ocurrido. Era un muchacho normal, común y corriente. Y sé que era un peruquero que tenía buena clientela y hasta ahí no... Sin embargo, se estableció que atravesaba problemas depresivos que lo habrían llevado a asesinar a su esposa y a sus dos hijos de 7 y 9 años e intentar quitarse la vida. Es un paciente que estaba en tratamiento psicológico, cuadros depresivos, estaba en ayuda terapéutica. No sabemos cuál fue el desencadenante para que tomara la decisión de hacer lo que hizo. Noticias Caracol conoció que antes de la masacre escribió una nota en la que señala que su esposa había decidido terminar la relación de 10 años. Son temas pasionales, problemas que tenían ellos allí, sentimentales, de pareja. Informes de inteligencia señalan que el hombre habría proporcionado a su esposa y a sus dos hijos un somnífero y luego les habría provocado las heridas. Consultamos a un psicólogo sobre este comportamiento. Ese ser humano tuvo comportamientos de psicopatía al escuchar las versiones donde él planea y hace un relato de lo que va a pasar y se despide de su familia. Johan Francisco Ospina está recluido en la clínica Rey David, donde es atendido de varias lesiones, entre ellas una herida grave en el cuello. El hombre tendrá que enfrentar de recuperarse un proceso por homicidio agravado debido a que le dio muerte a su esposa y a sus dos hijos. Dicen algunos expertos que las autoridades deben ponerle mucha más atención al tema de la salud mental, que se encuentra un poco descuidada y hay mucha preocupación por la salud física, pero la mental hay que tener mucho cuidado. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.